vamos a iniciar este nuevo vídeo ahorita vamos a ir a san diego y les vamos a mostrar el centro de san diego si ya sé tengo la misma camisa les dije en el último vídeo que era el mismo día pero les iba a mostrar el vídeo de la playa y el vídeo de san diego y allá sí vamos a ir a comer algo porque aquí no más venimos a caminar un ratillo y ahorita ya vamos para san diego y ahí les voy a mostrar la ciudad después cuando duramos en el frene unos cuantos minutos ya casi llegamos downtown san diego y los pinches botes allá aquí está el y la gordita vamos por aquí por el mar a ver si vemos un josecraft shank no estar a un ladito al mar ahí comiendo bien bacano voy a bajar por esta a ver es más busco uno vas a ver que si va a haber uno lo traes foch voy a bajarnos por aquí o qué llegamos llegamos downtown san diego ya tengo un hambre señores a ver qué chingados comemos aquí a ver qué comemos porque ya se ha amplio ahorita ahí está el famoso troli el que sabe de aquí de san diego sabe lo que estoy hablando este troli llega hasta la mera línea allá la última salida de de méxico y en esta madre un gran día está pagado san diego creo no hay gente y se ve que no hay restaurantes abiertos para comer adentro ya nos llevo la chingada ahora sí vamos a encontrar uno para comer ahí vamos a encontrar un restaurante de comida brasileña a ver qué rollo ya nos pusimos de acuerdo aquí con mi carnala a11 vamos Raessa llegamos aquí a comer porque hoy tenemos hambre nos tocó pagar parking por qué porque no hay parqueadero vamos a ir a comer a un restaurante este brasileño aquí andamos ¿está me va a comer o no? sí estoño viejo vamos un parrón que está aquí ahorita vamos a ir como para el muelle de aquí de san diego Pero ya pedimos mesa Aquí Fogo de chavos A mí no me van a reclamar que lo dije mal Me vale verga Así de fácil Vamos a comer algo porque Tenemos hambre Pablo, ¿Estás hungry? Sí Sí, sí, estamos hungry Nomás hemos comido breakfast ¿También comieron algo? ¿También? ¿Verdad por breakfast? Yo me chingué un café y desayuno No hemos comido Pero vamos a ver qué rollo Me han dicho que la comida de Brasil Los steaks también perrones Vamos a ver si es cierto Ya estamos comiendo aquí Miren el panecito ¿Cómo sale el pan? ¿Caro? ¿Cinco dólares? A ver si vale la pena la comida Primero es que venimos a un restaurant Brasileño A ver qué tan bueno está ¿Caro, muchachos? ¿Caro? 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 Ahorita anda bien desesperada Porque ya no la trajeron carne ¿Caro? ¿Caro tu carne? ¿No dijeron que te iban a traer y traer y traer y traer? 60 bolas de plato ¿Dónde está la carne? Dile ¿Dónde está la carne? ¡Hijo de la chingada! ¡Qué amaño! ¿Te gusta el pan ese o qué? ¿Tú a puro pan te piensas llenar o qué? ¡Madre! ¿A puro pan te piensas llenar? ¡Madre! No pues Valió chiste Órale el chesame ¿Qué no, Sammy? Ponen la piedra, güey, que está calentísimo Nomás no toques la madre, eh Ya le valió pito de pollo Voltea a la madre Aquí vamos del centro de San Diego ahorita ¿Otchen cómo se mira? ¡Madre! ¡Miren el norte, mi viejo! ¿Tú estás grabando allá o no? Sí, sí, estoy grabando Trata de sostener tu mano porque El de ese que compré lo devolví porque no se conectaba la cámara, muchachos No les había dicho Se me hace que sí va a ser el mall que yo fui para la madre A ver, cuárdanle a mí Muchachos, el restaurante que les grabé aquí ¿Cómo se llamaba, gordita? Sepa Sepa la verga, un restaurante brasileño No se los recomiendo ni por el putas, la verdad Ok ¿Cuánto pagamos, Silvia? 400 Y comí, comí tres pedazos de carne 400 y comió tres pedazos de carne, dice Muchachos, estos chicos de su puta madre Espérenme, espérenme Ay, güey, ahorita voy a editar Déjenme, culeros Ok, le dieron tres pedazos de carne Y pagamos 400 bolas Y era ilimitado Y supuestamente era comida ilimitada Y no venían yo, verga Estos putos O sea, no hay pedo el precio, ¿verdad? Pero que te atiendan O sea, muévanse, vergas Porque se senta el plato Que no mames Entienden que, que porque era carne ilimitada Pues tú esperas, pues, que te traigan carne cada media hora, ¿no? No, pinche lugar pedorro, la neta Estaba, se miraba bueno y todo el pedo Pero no se los recomiendo, raza Ahí estamos Al rato les pongo Ahorita les voy a poner el nombre Para que no vayan Estoy jugando Si quieren ir, vayan Pero van a agarrar un chequezón Y su puta madre Más grande que el del jale Me cae Un placer de comida No, no es por el precio Pero a mí lo que sí se me hizo pasado de verga Es que te cobren tanto Para que no te, no te traigan Porque supuestamente era comida ilimitada, ¿no? Si es por el precio Si es por el precio Y yo no pagara eso No pagara No, ni mal Ok, no, si es por el precio Máquen, aquí estamos en esta tienda Allá no tenemos esto Está de lujo esta tienda, no mames De lujo Este tipo Beverly Hills Nunca me había metido en una tienda de esas No mames, pura marca de la que no me alcanza, raza A mí, a mí me alcanza nomás esta, la Tommy Ahora está muy cara Miren, guache Aquí está la tienda de relojes Rollets Y luego la Omega, no mames Yo, yo quiero, yo quiero un Omega Yo quiero un Omega El que tiene, que tiene puro oro No, 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 no Que chingados Mira, hasta si quieren la puerta Ahí para que no le piensen a asaltar aquí ¿Cómo ven? Para que sepan Tanto la Rolex Como la Omega Tiene security afuera Ahí para que le piense Miren la Prada y la Gucci Miren, Liam, Liam Samuel Para que los de mi pueblo no vienen a estas tiendas Ellos van al Tianguis y ahí los compran Ahí en Downtown L.A. venden todas estas marcas Por mil por ciento menos Estoy jugando de raza Sé que es pirata pues Pero ya ven que ahí en México No le hallan a la piratería Allá traen puro Gucci Puro bootberry Puro pinche marca Puro vos Si la verga Yo cuando voy con mis Tommy Digo Erga no mames Estoy bien jodido Si la verga Yo cuando voy con mis Tommy Digo Erga no mames Estoy bien jodido Erga no mames